¿Conoces la historia de tu escuela? Cada centro escolar tiene un nombre y una historia interesante sobre cómo se formó. Hoy, te quiero invitar a que preguntes a tu maestra o maestro, a la directora, director o a tu familia sobre la historia de tu escuela. ¿En qué año abrió sus puertas y cuál es la historia del personaje que le da nombre? ¿Quiénes de tus familiares estudiaron en ella? Conocer sobre la historia de nuestros centros escolares nos permite valorarlos y comprender la importancia que tiene para ti, tu familia y también para tu comunidad. Conviértete en un detective de tu entorno.